Estamos esperando denuncias, si tienen alguna denuncia que realizar, personas que requieran orientación sobre el tema o alguna persona que tenga en crisis o que necesite alguna ayuda en el momento. Va a haber personas aquí para poderles brindar esa atención. ¿Ese tipo de llamadas las canalizan a las instituciones correspondientes? A las instituciones correspondientes. Va a estar aquí personal de salud, directamente de la Secretaría de Salud, para poder atender las llamadas de personas en crisis. Gracias por ver el video.